las de 8 columnas por victoria mira lejos viernes 27 de octubre del 2017 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba nuestra voz radio luego del terremoto del 19 s un ministro y dos cancilleres acordaron con méxico el envío de 122 especialistas entre rescatistas e ingenieros aparentemente parecía ayuda internacional benjamín netanyahu mediante teléfono se comunicó con el aprendiz videgaray como también lo hiciera alfonso maría datis el ministro de asuntos exteriores y de cooperación de españa todo ello tenía una misión rescatar a dos blancos de máxima prioridad el equipo israelí en el primero día de operación se dirigió a la fábrica de ropa de la colonia obrera y en pocas horas recuperaron el cuerpo de jaime as que nací de 76 años un hombre muy querido dentro de la comunidad judía posteriormente se marchan a álvaro obregón 286 tras 36 horas llegaron al segundo piso del edificio y liberaron a una mujer luego de estas maniobras el equipo abandonó méxico los rescatistas españoles por su cuenta recuperan dos cuerpos el de un hombre y el de una mujer luego de algunos días también los españoles se retiraron por otra parte la marina mexicana retiraba escombros y sacaba unas computadoras con sumo cuidado y en total silencio en el piso del edificio estaba la empresa española valora consultores que se enfoca en desarrollo de estrategias sustentables los equipos de rescate israelis y españoles hicieron lo que quisieron y se llevaron les o que era significativo ante la complacencia de las autoridades mexicanas la jornada inviable retorno de santiago nieto a la fepa de PRI el senado sigue empantanado en el proceso de remoción pesa la sospecha el fiscal por sus filtraciones césar camacho el tricolor no cede en que sea secreta la votación sobre su destitución los hoya comparece ante autoridades y se declara inocente de sobornos quitan al ifetel facultades de vigilancia y sanción concesionarios podrán autorregularse en materia de derechos de audiencia ascarra gallín dejará en enero la presidencia de grupo televisa el progreso se construye con los que arriesgan peña aprehenden por homicidio a constructor de edificio colapsado en el inmueble de zapatas 56 en portales perecieron dos mujeres el 19 s el universal televisa no tiene candidato para el 2018 emilio ascarra gallín presidente ejecutivo del consejo de administración del grupo televisa deja dirección general quedan en el cargo de angoy tía y gómez tener mayor presencia en eeuu afirma a palacio a la chingada no seré líder moral amblo pese a crisis el senado avala ley de ingresos los hoya rechaza acusaciones en caso de brecht detienen a responsable de edificio que colapsó el 19 s se trata de jaime smith corresponsable de obra en zapata 56 lo acusan de avalar inmueble con deficiencias el rechaza cargos excelsior azcárraga deja la dirección gómez y de angotía toman el timón emilio los hoya se declara inocente ante la cepa de el ex director de pemex negó los hechos de la acusación que le imputa el prd su abogado dice que hay una carpeta de acusación pero no hay un proceso judicial acusan anomanías en juicio de dafne su hija estuvo viva casi una hora milenio trump 90 por ciento de heroína en eeuu llega vía méxico el muro tendrá un gran impacto para resolver este problema dice concluye construcción de 8 prototipos captura no operador de los hijos del chaco cuneta con orden de aprehensión con fines de extradición a 10 años del asesinato de su hija sólo hay un sentenciado acusan el son vargas cayó el primero por los colapsos del 19 s responsable de la red de agua de zapata 56 en el tec puentes mal hechos determina peritaje avalan en el senado ley de ingresos